Marta Riescó parece que quiere jugar su última baza, ¿no? Pero creo que ha vuelto a tomar una mala decisión. Ella se queja y en esa entrevista que le han hecho los del antiguo Sálvame, en su programa nuevo, llaman Ni que Fuéramos Ch... porque le quitaron que no podían mencionar el nombre de Sálvame y entonces pues lo han dejado como en un chulido, ¿no? Pero creo que lo ha hecho mal. Ella ha llegado a mejor un acuerdo, habló con Valdeperas, le dijeron que le daban esa entrevista a cambio de que retirara las demandas que había puesto contra ellos y cosas así. Pero yo creo que se ha equivocado de nuevo, ¿no? Ella sabemos que vivió esa intensa historia de amor con Antonio David, que terminó entre reproches y cruzacusaciones y ahora pues ella cuenta los pormenores de ese noviazgo que tuvo con Antonio David. Lo deja en muy mal lugar, desde luego. Y yo creo que ahora igual se piensa o está esperando que también le hagan a ella como una docusería explicando todo lo que ha vivido con él, ¿no? Ataca muy mal, habla de muchas cosas, descubre que dice que incluso que cuando... que no entiende lo que pasaba, que Olga Moreno cuando estaban supervivientes y así mi marido y mi marido y Antonio David también, que hay mi mujer, mi mujer allí, y que va, que la cosa ya estaba mal entre ellos y que estaban ya como separados, aunque vivieran en la misma casa. Ha querido contar esa historia para que la gente entendiera todo lo que vivió durante esos meses que estuvo con Antonio David Flores y que acabó con su despido y veto de Telecinco en la cadena que trabajaba como reportera. Y este lunes, pues, ella en el programa ha expresado, pues, todo lo que ha pasado por su mente, sus sentimientos, cómo lo ha vivido con María Patiño y su regreso a la pequeña pantalla de mano de los que tanto criticó. Ha llamado la atención por ello David Valdeperas que ha explicado que antes de la emisión de la entrevista cómo se gestó la misma, ¿no? Dice que se puso en contacto con ellos a través de una amiga suya. Ella pide tomarse un café con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Ellos acceden, se toman ese café y cuando acaba esa primera cita dicen que debería contarlo a la gente. Explicaba Valdeperas, el director de Ni que fuera Moch. Y es que lo que Marta Riesco quería es establecer un puente. Ella quería comunicarse. Además, ha desvelado que el primero que debería estar preocupado es Antonio David Flores. Ella habla desde cómo se conocen al último día que se ven. También deberían estar preocupadas Olga Moreno y Rocío Flores y todos aquellos que jugaron con ella. Lo que estuvimos hablando durante todo ese periodo para Valdeperas, la pasión la llevó a perder la credibilidad y eso es lo peor que le puede pasar a alguien que se dedica a esto. Eso sí, entre otras cosas, ha sido víctima de su propia afán de protagonismo. Es ella la que se pone en contacto con ellos. Como saben que iban a empezar ahora un nuevo Sálvame en Antena, en este Antenaten y en el canal ese que tiene Enquique, pues no sé, ella habrá pensado a ver si me quieren coger como reportera otra vez o como algo. No sé, está jugando que está clarísimo que Marta está desesperada por volver a la televisión y no sabe hasta dónde tiene que humillarse. Porque yo para mí humillarse a esas personas que le han hecho tanto daño, que le han criticado tanto, que todo, y que le han hecho hasta perder su trabajo porque recordamos todo el encontronazo que tuvo con Cristina Aporta, que eso fue la que lo acabó rematando y acabando con ella. Que todo lo que le han hecho hacer y que ahora se tira a los pies de ellos, los de Valdeperas y de estos. Y luego lo que ha hecho peor ahora, pues también es que ataca, o sea, antes Antonio David era todo buenísimo, era mentira lo que contaba Rocío Carrasco, todo. Y ahora ella está jugando a lo mismo y ahora pues Antonio David es lo peor que hay, ¿no? Entonces, aquí las cosas siempre bailan al son que mejor le va a cada uno. Para Marta Riesco, Antonio David Flores ha sido lo peor que le ha pasado en la vida. Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. Esas son sus palabras. Ella es consciente de que ha tenido actitudes reprochables, que he sido activa, creída. Las cosas que pueden pensar que he sido, pero estaba rota. Estaba en un vorajín que no sabía qué camino tenía que escoger. Tomaba malas decisiones una tras otra. No sabía cómo actuar. No me reconocía ante el espejo. Necesito que la gente pase página porque he hecho muchas cosas, pero nada suficientemente grave para decir no hay solución. Marta, antes de desvelar que no era feliz nunca en esa etapa, aunque destaca que llegó un momento en el que Antonio David le deslizó. No me busques porque te voy a joder la vida, dice que le dijo Antonio David. El día que se conocieron, que hace unos 10 años, a ella le gustaba cuando lo veía en la televisión, platónicamente pensaba qué guapo es y explicaba Marta Riesco. Aunque la primera vez que se conocieron fue en cierto modo gracias a su madre. Me dijo que le acompañase a un centro comercial y en uno de los pasillos lo vi por primera vez. Cruzamos las miradas y sentí un flechazo que no puedo describir. Me quedé impactada. Estuve pensando en él muchos días y lo busqué en Twitter. Nos seguimos y comenzamos una conversación. De esto hace unos 10 años. Ella hablando se ha dado cuenta que era un tonteo, que a mí me hubiera gustado que fuera un cuento de hadas, pero la otra persona solo estaba pasándoselo bien. Pensé que no quería nada conmigo y las conversaciones comenzaron a aflojear. Él buscaba otra cosa. Sin embargo, con el paso de los años, el destino hizo que se cruzasen de nuevo en Mediaset. Entró en Gran Hermano Vic y pensé que le volvería a ver. En el concurso no me gustó nada. Debí llorar todo el rato. Me quitó el platonismo amoroso. Así, tras su expulsión. Me dijeron que por si podíamos conseguir una entrevista con él y que bajase a los pasillos. A partir de ahí, cada vez que iba a Sálvame, yo bajaba y no me hablaba. Quería ganármelo, pero no me hacía caso. Con el paso del tiempo, una compañera me dijo que lo llamase para hacer una videollamada. Le mandé un WhatsApp y me dijo que sí. Cuando acabó, tuvimos una pequeña conversación y en una de estas, el único día que no le hablé y me dijo Oye, Martita, ¿hoy no me vas a invitar a un café? Ese fue el primer café de colegas. Tras esto, nos vimos a seguir en Instagram y una noche acabamos en la misma fiesta en la que nos grabaron. En un momento determinado, cuando iba alegre, le dije si sabía quién era y me dijo Eres la chica de Ikea. Y me enamoré. Esa noche comenzamos a hablar de otra manera. Ahí me di cuenta que había interés en conocernos. Lo hicimos sin que lo supiera nadie, decía Marta. Su historia fue muy intensa y estábamos todo el día juntos, estábamos sin salir de una habitación, pero no solo en el plano sexual. Sin embargo, Marta quería que le diesen su lugar y que dijera públicamente que ya no estaba con Olga Moreno. Él me decía que no era el momento, que su familia tenía que asimilar las cosas, que teníamos que ir poco a poco y eso motivó gran parte de los enfados. Yo le daba ultimátums, firma el divorcio, trae la ropa, fue cumpliendo, pero no lo hizo en hacerlo público. También destaca que no les pillaron porque sabía cómo había que hacer las cosas y lo hacíamos muy bien. Además, apunta que la relación entre Flores y Moreno era de cara a la galería. En la intimidad no lo eran. No era una pareja como la que os podéis imaginar. Tras varios meses de altibajos, disputas y cruces de acusaciones públicos, la relación entre Marta y Antonio David llegaba a su fin. Me gustaría decir que no elegimos de quién nos enamoramos y no tenemos que culparnos por eso. Me enamoré de una persona que me hizo daño y que no estuvo en mis peores momentos. He pagado un precio muy alto por esta relación. Me he perdonado cada decisión mala que tomé. Para ella, su noviazgo fue tóxico y enfermizo. Lo peor fue que me dejara las dos semanas de mi despido. Sabiendo que el motivo de mi despido era él, que me dejara sola, siempre lo hizo. Pero esto eran palabras mayores. Me dijo que me fuera de su casa en una discusión que tuvimos. Bueno, yo creo, y Marta ha seguido hablando, porque ha dicho eso, lo de se ha metido con Orga, se ha metido con Rocío Flores y, bueno, y promete de que parece ser que aquí no es donde va a acabar. Parece ser que tiene ganas de hablar más y, bueno, si se ha metido ya en este programa, sabemos que este programa la va a estrujar y van a sacar todo lo que puedan y más para poder estar hablando ahí, o sea, para poder tener tema ellos. Así que una vez más has vuelto a tomar una decisión que te va a perjudicar, Marta, y eso no te va a devolver a que vuelvas otra vez de nuevo a la televisión. Así que, mal, mal, no sé, no sé. Yo creo que se está equivocando, vaya. Decidme qué es lo que pensáis todos vosotros, todas vosotras, qué os ha parecido sobre esto de Marta. Volveremos a ver una serie ahora de Marta Riesco explicando su vida con Antonio David y todo lo que hay. Ahora, ojo, que en el canal también este de Quique que han puesto y han abierto en Sálvame, ahora también ya se ha apuntado, no se ha apuntado a los primeros días, pero como ahora has visto que se ponen también en un canal televisivo, ¿quién faltaba? Quico Hernández, el malo de la película, el malo de la serie. Y también está ahí en el canal. Es que lo veo tan ridículo lo de Marta, pero dejadme comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y os espero pronto. Un saludo.